El Tribunal Electoral Provincial difundió el calendario de elecciones. El 7 de abril de 2019 se realizarán las PASO y el 9 de junio los comicios generales. El 21 de diciembre se publicará el padrón provisorio y el 10 de mayo el padrón definitivo. El Gobierno dictará la conciliación obligatoria en el paro de pilotos dispuesto para mañana y el viernes. La medida de fuerza fue dispuesta en contra de lo que denuncian es la extranjerización de la actividad impulsada por el Gobierno. Si los gremios aeronáuticos no acatan la disposición y no desactivan el paro, podrían recibir fuertes sanciones. Mañana, 13 de diciembre, será feriado provincial por el Día del Petróleo. Es en homenaje al descubrimiento del primer yacimiento en Comodoro Rivadavia. No habrá actividad en escuelas y dependencias del Estado Provincial. También habrá azueto para trabajadores municipales.